Mayweather derrota a Pacquiao en una pelea deslucida. El norteamericano se quedó con el cinturón en un combate que quedó en deuda. El campeón estadounidense Floyd Mayweather Jr. venció este sábado por decisión unánime al filipino Manny Pacquiao en pelea de unificación del título del peso el Ter, versión Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Asociación Mundial, ANM, y Organización Mundial, ONM, pactada a 12 asaltos, y se mantuvo invicto. Los jueces del combate, todos estadounidenses, que tuvo como escenario el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada, dieron ganador a Mayweather Jr. con cartulinas de 118-110 que entregó Burk Clemens, mientras que Dave Moretti y Glenn Feldman dieron 116-112 cada uno. Mayweather Jr. de 38 años, que exponía los títulos del CMB y de la AMU, dejó su marca en 48-0, con 26 knockouts, y Pacquiao la bajó a 57-6-2, 38 triunfos logrados por la vía rápida. El campeón invicto estadounidense, que tiene títulos en 5 divisiones diferentes, también logró un gran triunfo económico al llevarse una bolsa garantizada cercana a los 100 millones de dólares que luego incrementará hasta los 200 por los ingresos de los derechos de televisión. El campeón filipino, el único en la historia del boxeo que ha logrado títulos en 8 categorías diferentes, a pesar de la derrota, se llevó una bolsa de 25 millones de dólares garantizados, que incrementará hasta los 100 con los ingresos de la televisión de pago. Y, entonces, ahorita bien, ya está que tenemos una bolsa de 60 metros cuadrados. Y ya que hemos visto esto. Y ya está, ya está.